Durante la noche, estás y sientes una presencia que te observa. Aunque no te atrevas a mirarla y tu cuerpo no te responda, sabes que está ahí. Entonces notas un peso que te oprime el pecho. Cada segundo te parece interminable. Este fenómeno llamado actualmente como parálisis del sueño se conoce desde hace siglos, pero no se distinguía de las pesadillas. Ambas tenían unos responsables con multitud de nombres, pero con un mismo comportamiento. En la mayoría de los idiomas, coinciden en señalar a un responsable que se sienta o salta sobre el pecho, impidiéndote respirar o moverte. Ya para los griegos y los romanos, el culpable era un fantasma o íncubo. Este razonamiento sería compartido en el norte de Europa, que pensaban que los elfos, brujas o unos seres llamados mares, de donde provienen Aitmer, causaban este mal. Aunque este último puede significar yegua en inglés, solo en neerlandés tenía relación con los equinos y se representaba como tal. Mientras tanto, en los países eslavos se señalaba a habitantes de la casa, como el kikimora. La razón por la que se relacionaba con los caballos y a veces se representaban con uno, era porque se sentía como si cabalgaran sobre su víctima. Esta sensación es tan universal, que tanto en Asia como en África y entre los nativos norteamericanos lo ven como un espíritu que se sienta, sobre ti. Solo en Japón, Corea y Zanzíbar se ve de otra forma, considerándose atado con metal, presionado por unas tijeras o cubierto por un ala oscura, respectivamente. Esta creencia ya existía entre los asirios, que culpaban a Lanu, demonio que se ocultaba tras esquinas, cuevas, ruinas y edificios abandonados, transitando las calles como un perro descarriado para envolver rápidamente a los desprevenidos. El demonio acechaba los dormitorios en la oscuridad, aplastando a quien duerme e impidiéndole actuar. Los griegos acusaban a Efialtes, creyendo que estaba relacionado con la epilepsia, actuando una en vigilia y otra durante el sueño. En los textos de Galeno y Plinio el Viejo, se comienza a relacionar la dieta con las pesadillas, especialmente el queso, planteándose la generación de gases que suben al cerebro o estancaban la sangre. Con el cristianismo, las causas físicas o daimonés son reinterpretadas como demonios, que se adaptarían a cada cultura. Durante la Edad Media, los íncubos comenzarían a adquirir una naturaleza sexual, debiéndose vencer para demostrar la castidad de las mujeres. Al mismo tiempo, se emparejaría con los súcubos que actuaban sobre los hombres. Ya en los siglos XVII y XVIII, se consideraba que afectaba generalmente a las mujeres, pues se determinó que la posición supina, es decir, boca arriba, hacía propenso a sufrir sus ataques. ¿Por qué mujeres? Porque se pensaba que era una posición demasiado pasiva para los hombres. Estas creencias perdurarían hasta el siglo XIX, cuando se comenzó a estudiar científicamente sus causas y se separó el concepto de mal sueño, de la parálisis del sueño.